...o coche para la Policía Local. Efectivamente, hoy hemos presentado los otros cuatro coches de todoterreno que van a estar patrullando los barrios y diputaciones de todo el término municipal de Cartagena y con estos cuatro todoterrenos se suma la flota de los 18 vehículos que hemos adquirido durante el año 2020. Hablamos de una apuesta de casi 500.000 euros y también les adelanto que ya para el ejercicio 2021 vamos a adquirir cuatro nuevos coches. En definitiva, se trata de darle herramientas a la Policía Local para que puedan hacer un trabajo que a nuestro juicio y quiera aprovechar la oportunidad encomiable y nuestro reconocimiento público a su grandísimo trabajo puedan hacerlo en las mejores condiciones. Me gustaría destacar por último que cuentan con la tecnología más puntera, Euro 6 que lo que permite es reducir las emisiones de gas y se trata de tener coches competitivos que tengan toda la tecnología puntera pero también que cumplan con los parámetros medioambientales y si a eso le sumamos que son coches cómodos, bien preparados para que se pueda patrullar y hacer mejor las labores nuestros agentes pues la verdad que bienvenidos sean. Así que seguimos cumpliendo objetivos. El Gobierno sigue muy implicado con dotar a la Policía Local de Cartagena herramientas para que pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones y por eso hoy es un día importante y la ciudadanía que sepa que va a tener todavía más policías en estos coches patrullando y velando por la seguridad de sus hogares.